Yo exijo compromiso civil. Nick, verdintasuna, escachendú. Dignidad para todos y todas. Yo exijo paz. Escalarones para aquellos que necesitan. El cumplimiento y el respeto de todos los derechos humanos. Yo exijo que reduzcas tu consumo. Yo exijo el salario de mis compañeras sea igual que el mío. Yo exijo eficacia en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Ni na itadzi un mutu kama surcha maixa y etu dunian. Yo exijo reglas de comercio internacional que favorezcan a los países del sur. Yo exijo que la educación sea un derecho, no un privilegio. Yo exijo la cancelación total y sin condiciones de la deuda externa. Yo exijo el derecho de las personas excluidas a opinar, participar y ser escuchadas. Yo exijo la aplicación de la tasa Tobin. Yo exijo que dejes de pensar solo en ti. Yo exijo que como mujer me valores. Yo exijo que todas las mujeres sepamos leer y escribir. Yo exijo UG 198. Yo exigits un dizgo tala que taretelas en el de movilización. Yo exijo responsabilidades. Exigits un dut, babcoitsas berdeskuntzanikasteko a aukera y san de san. Partida de la comunicación de la yelling el poder. Gracias.